Simulación contrafactual Bienvenido al podcast Caminando al éxito Sube el volumen y aprovecha cada minuto de este contenido Bueno, no sé si llama así realmente o es como yo lo entendí lo leí en inglés, entonces, bueno, lo escuché en inglés, espero que haya traducido de la mejor manera y al final, ¿qué significa esto, este concepto a qué se refiere, en qué me puede beneficiar? Una simulación contrafactual, si es que se dice así o si no, alguien por aquí, corréjeme en los comentarios es cuando tú te puedes imaginar o tú puedes pensar con ese y si ¿qué pasaría si situaciones que tú mismo puedes en tu mente maquilar y aunque no son reales en tu interior, en tu mente se malviaja, comienzas a imaginarte cómo será una realidad alterna, por ejemplo ¿cómo sería mi vida si me mudo a Nueva York? si me compro una casa nueva si dejo mi trabajo y arranco un emprendimiento ese estado de y si te da un mundo de posibilidades de hecho realmente lo que estás haciendo es que tú mismo estás hablándote y te pones en un contexto en el cual te autopreguntas cómo responderías ante una situación como la que te acabas de decir muchos veo que tenemos o que tienen el miedo de poder salir de su trabajo para emprender porque tal vez no saben cómo será su realidad pero ¿por qué no te ahorras todo ese rollo y simplemente te preguntas con este concepto cómo sería mi vida si dejara de trabajar? ah pues tal vez tendría más para mi familia tal vez tendría una mejor estabilidad económica tal vez estaría un poco loco porque no sabría que haya que hacer tal vez y mil cosas ahora ocupa eso como un mapa como un mapa porque al final ya te comienzas a visualizar hacia dónde vas a ir ahora lo que te interesa saber es cómo vas a llegar hasta ese punto por ejemplo si tú te preguntas con ok ¿cómo será mi vida ya no trabajando para alguien más? tú puedes imaginártelo ok pues en primera tal vez yo podría si tú eres por vacaciones tal vez si mi hijo tiene que ir a la escuela y tiene un festival importante que yo quiera asistir o un recital o algo así pues yo podría ver la manera para poder darme un espacio y realmente ir y verlo tal vez podría dedicar un fin de semana en el campo como siempre he querido tal vez podría irme de viaje alcanzando una meta grande y vendiendo mucho a ese tan soñado viaje que siempre he querido hacerlo entonces si te das cuenta comienzas a maquilar en tu mente una vida que te gustaría tener pero que no se quede en un deseo siempre puedes alcanzarla tomando los pasos a seguir esos baby steps que le llaman paso a pasito para poder alcanzar a esa meta más grande una vez que tú te veas en esta vida y realmente te comienza a gustar yo te invito a que lo hagas digo si ya te visualizaste y ya ves como puede ser esta vida y te gusta lo que estás viendo ve por ello lo que seguiría entonces es ok si yo quiero entonces tener este estilo de vida que pasos tendría que tomar para poder alcanzarlo que tendría yo que montar que tendría que aprender a quien tendría que buscar cuando tú comienzas a poner cada espacio en blanco en su lugar muchísimas cosas pueden beneficiarte al igual si tienes un negocio y tal vez te preguntas por algunas decisiones importantes por tomar eso te puede ayudar muchísimo ok que pasaría si compro determinada maquinaria que pasaría si abro una página web que pasaría si pongo mi negocio en el centro si pongo mi negocio en la plaza central y en tu mente al igual que comience a soñar que comience a pensar y al final si ese sueño que tú estás viendo te gusta pues ve por él como te dije traza un mapa con baby steps con pasos pequeños y en el eventualmente con el desarrollo vas a poder llegar hasta ese punto que inicialmente fue un simple sueño y pues nada hasta acá el video de hoy comenta y no olvides dejar tu like suscribirte y activar la campana de notificaciones te dejo por acá una lista de reproducción que creo que te van a poder ayudar muchísimo te van a aportar mucho valor si no puedes venos por YouTube no te preocupes recuerda que también estamos en Spotify estamos en Apple Podcast nos puedes encontrar como caminando al éxito yo te veo en el siguiente episodio y ya sabes nos encanta traerte contenidos que te van a aportar muchísimo valor te veo pronto